La batalla de Pelelu terminó en noviembre de 1944, tres duros meses más tarde de lo previsto. Cuando partimos hacia Okinawa, el aeródromo se convirtió en un recurso vital en la campaña. Los Blackhats de la Marina tenían su base en ese lugar. Hombres que lo arriesgarían todo antes de dejarnos en aguas enemigas. ¡Buzz! ¡Ahí los tenemos! Sí, los veo. Landry, abra comunicaciones. Comandante Gordon, buques a la vista. Flota americana japonesa sin distintivos. Probablemente reaprovisionen al enemigo en Okinawa. ¿Blancos legítimos? Afirmativo, son parte de la maquinaria de guerra enemiga. Permiso para atacar. Corto y cierro. Recibido. ¡Loughlin! ¡Lock! ¡A sus puestos! ¡Comiencen a escoger blancos! ¡Abran fuego! ¡Guau! ¿Has visto cómo explota esa mierda? ¡Déjenlo! ¡Vaya a la moneta trasera! ¡Nos disparan por las seis! ¡Cuenta Barcalón! ¡Vamos a acabar! ¡No! ¡Voy! ¡Sí! ¡Está claro que son su amenaza para quien traiga en ningún movimiento! ¡Sí! ¡Vamos a comenzar otra pasada! ¡Recibido! ¡Maldición! ¡Maldición! ¡Que todo el mundo se agarre! ¡Maldición! ¡Ha estado cerca! ¡No! ¡Mierda! ¡Díganme que no hemos perdido el artillero! ¡Está bien! ¿Por qué coños tienen tanta potencia de fuego que nos carguen? ¡Deben transportar una carga muy valiosa! ¡Hay que pasar por debajo del fuego hacia ellos! ¡Puedo colocarme para disparar bien! ¡Entendido! ¡Puérate a la ensayadora por todas partes! ¡Acaben con esas jodidas patrulleras! ¡Só la principal amenaza! ¡Esto es demasiado arriesgado! ¿Anulamos la misión? ¡Negativo! ¡Podemos conseguir! ¡Un rech en el fuselaje encima de mí! ¡Buena puntería! ¡La voy a hundir! ¡No acudir! ¡Migas sobre ellos! ¡Denles a los malditos focos! ¡Si seguimos así, perderemos el motor! ¡Por supuesto! ¡Un impacto! ¡A la torreta japonesa! ¡Nueve en punto! ¡A la torreta izquierda! ¡No! ¡No acudiremos! ¡Estoy de announcements! ¡ Nein! ¡No acudiremos! ¡Puérrame una torreta! ¡Muchas sobre el levenzo ¡No acudiremos! ¡No acudiremos! ¡Mierda! ¡Creo que están fuera de combate! ¡Me lo aflote! ¡Vamos a acercarnos todo lo que podamos! ¡Tenemos que terminar! ¡Es nuestra última pasada! ¡Vamos a traver! ¡Me van a Piece, cuidado! Creo que no quedan más. Oh, sí. Están cayendo. Buen trabajo, Locke. Ha salvado muchas vidas en Okinawa. Hemos acabado. Gran en altitud. Volvemos a la base. Recibido. Uf, la última pasada nos ha dejado tocados. Confirmado, Hammerhead. Sale humo del motor número dos. No hay indicadores en rojo. Debería poder aguantar siempre que no nos topemos con más enemigos. Mierda. Capitán, llamada de emergencia. Atacan la flota que va a Okinawa. Han pedido apoyo aéreo, pero no hay respuesta. Ya se ha ido a pique al menos un transporte de infantería. Vale. No. Señe la compuerta inferior. Bajamos al agua. Vamos a por nuestros chicos. ¡Solo cero! ¡Justo bajo nosotros! ¡Mierda! Derriba tanto ojodidos aviones como pueda. ¡Loc, dispare! ¡Llame a la flota! ¡Dígales que Toyo va directo a por ellos! ¡Otro cero derribado! ¡Fueros vienen rápido! ¡Oje en punto! ¡Abajo! ¡Nueve en punto! ¡Diese en punto! ¡Se ha cargado, 20 años! ¡Diese en punto! ¡Arriba! ¡Dose en punto! ¡Señor en punto! ¡Señor en punto! ¡Dos, número dos! ¡Es una bola después! ¡Atáquelo! ¡Atáquelo! ¡Lo intento, pero los controles se han ido al carajo! ¡Ven, ven, ven! ¡Estamos cayendo! ¡Aguante! ¡Revito, estamos cayendo! ¡Arriba! ¡No se pare! ¡Ya acaba de competirlo! ¡Dame que le... ¡Estamos solos! ¡Vale, chicos! ¡La flota sigue necesitándonos! ¿Alguien quiere quedarse atrás? ¡Ya me parecía! ¡Entramos en zona de combate! ¡Atentos y preparados para cualquier cosa! ¡Los cabrones han arrasado nuestra flota! ¡Mierda! ¿Cree que habrá alguien vivo ahí abajo? ¡Veo muchas bajas en el agua! ¡Mierda! ¡Pobres cabrones! ¡Más vale que no seamos los únicos en acudir a la llamada de emergencia! ¡No hay sitio para todos! ¡Haremos lo que podamos! ¡Hagamos! ¡Así se hace! ¡Caficaces! ¡Dos en punto! ¡Arriba! ¡Preguntan las parqueras antes de que acaben con nuestros hombres! ¡Voy para la boda! ¡Voy para la boda! ¡Dos en punto! ¡Déjenlo! ¡Cero! ¡Arriba! ¡Mierda! ¡Más patrullana! ¡Cinco hay punto! ¡Aquí el Black Cat! ¡Mierda flota ha caído! ¡Repito! ¡Mierda flota ha caído! ¡Tenéis muchas bajas en el agua! ¡Fuego intenso de aviones enemigos! ¡Solicitados ayuda inmediata! ¡Huntry! ¡Arto sobre el apoyo aéreo! ¡Mierda flota ha caído! ¡Siga intentándolo! ¡Más vale que vengan! ¡Mierda flota ha caído! ¡Mierda flota ha caído! ¡Mierda flota ha caído! ¡Por nueve en punto! ¡Dame con esas pulinas patrulleras! ¡El pecoño está en apoyo! ¡Por aquí! ¡No hay respuestas! ¡Mierda! ¡Tenemos que irnos! ¡Aún no! ¡No podemos! ¡No podemos! ¡Aquí! ¡Vale el gorro! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡No podemos! ¡No podemos! ¡Aquí! ¡Sárquenme de aquí! ¡Por favor! ¡Sárquenme de aquí! ¡No podemos! ¡Un invento! ¡Cuidado! ¡Por la izquierda! ¡Caben con esas rodillas patrulleras! ¡Fuera de combate! ¡Mierda, nos han dado! ¡Jafri, compruebe que no entra agua! ¡Enseguida! ¡Job, póngase en la 30 dual! ¡Por favor, está hecho polvo, pero aguantamos! ¡Claro! ¡Están por todas partes! ¡Adejenlos de lo que queda de trono! ¡Job! ¡Acabe con alguno de estos caros! ¡Alga de que se va de por favor! ¡Aparen los escuelos! ¡Aparen los escuelos! ¡Mierda, me quedo sin munición! ¡La trincuenta de la derecha está casi vacía! ¡No puede ser! ¡Aparen los escuelos! ¡Claro! ¡Casi no queda en la DOWNira izquierda! ¡Casi no queda en la cierta izquierda! ¡Job! ¡Suscríbete al canal! ¡Salvan a la base! ¡Adri! ¡Prepárense para despegar! ¡Adri! ¡Cúrelos como buenamente pueda! ¡Vale! ¡Lo elevaré! ¡¿Qué tal vamos?! ¡Glock lo hizo bien! ¡Tenemos a cuatro! ¡Vale! ¡Llévenos a casa! ¡Aleluya! ¡No hay!